Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, por fin, por fin, por fin, me llegó el iluminador nuevo de Farmagra No ha tardado mucho dentro de lo que suelen tardar los pedidos últimamente Y de nuevo me lo han vuelto a entregar por correo, creo que ahora están entregando tanto por correo como por celerí En lotería Bueno, el iluminador forma parte de la colección Divine Rose, de los rosa, ¿vale? En el último lanzamiento, como ya os conté, sacaba como novedad algunos tonos de labiales, un cuar nuevo, el iluminador, unos glosses creo que también Y relanzaba la paleta Modern Sheep, la número 8, en el envase rosa, que ese era RP Entonces, yo de todo, lo único que me llamó la atención fue el iluminador y eso es lo que se ha venido Viene en la cajita esta rosa, ¿vale? Típica de la marca Se llama Divine Rose, ¿vale? El iluminador Está fabricado en Italia Y trae 10 gramos de producto Pone que es ultra glow, ultra glow, ¿vale? Y ultra brillante, vamos, que esto va a ser la bomba Cosa que me ha llamado la atención a primera vista, ahora os lo digo, es que en relación a la anterior Pesa muchísimo menos el envase, ¿vale? El envase viene en este formato rosa, me parece monísimo Pesa eso bastante menos, trae 10 gramos de producto Viene con tapa, su espejito, ¿vale? Y este sería el iluminador El iluminador, otra cosa que trae como novedad es que es duocromo Se puede ver, o en dorado, ¿veis? Que ahí se ve más rosa Aquí se ve más dorado Más rosa, más dorado, ¿vale? Es que me encanta, me encanta hacer esto Es como una especie de... No es crema, pero tampoco es polvo puro Está como ternita, ¿vale? La textura Y en comparación con el otro, que también lo tengo aquí Pues, ¿veis? Son prácticamente del mismo tamaño y demás Pero este trae menos Este trae 6,5 gramos de producto Y verdad, la diferencia de peso es abismal Este pesa como el doble o el triple Este también, al tema de la rosca No lo veo nada práctico No lleva espejo ¿Vale? Y era más alto de precio que el nuevo El nuevo lo rebajó un poquito Y le añadíos más cantidad Aunque claro, el envase este es metálico Y el envase este es de plástico Pero ya os digo que yo me quedo con este Pero vamos, sin venzarlo Entonces, la idea es Compararlo también con el nuevo de Natasha Que es, digamos, donde también vamos a tener La novedad del duocromo Que como ya os dije también Hace de dorado a rosa, ¿veis? Entonces vamos a compararlo Y ya aprovecho un poco Y damos un repaso así Con todos los últimos que hay Para ver si se asemeja alguno Voy a aplicármelo, ¿vale? No llevo ahora mismo iluminador El colorete que llevo en mate Entonces lo voy a aplicar primero Con una brochita Y ahora ya lo potenciamos con el dedo Lo voy a poner en esta mejilla Y en esta ponemos el de Natasha Para ver si hay alguna diferencia Muy, muy abismal Lo voy a aplicar con esta brocha, ¿vale? Os tengo que hablar de ella En un vídeo de compra Que la he cogido en Aliexpress Y la verdad que me está gustando bastante Coge bastante bien el producto Y vamos a ello A la hora de la aplicación El lucromo, digamos No se aprecia muchísimo Pero el efecto ese que dice De ultra glow Y ultra brillante Sí ¿Vale? Esto es solamente con esta brocha Que es súper suelta, ¿vale? Vamos a darle Bueno, nos voy a poner ahora Voy a limpiar la brocha Voy a poner el de Natasha En la otra mejilla Veamos la comparación Vamos con este Misma brocha, ¿vale? La he limpiado un poco Este está como más durita La textura Y le está costando a la brocha Más coger el producto Y le está costando a la brocha Bueno, a primera vista, a ver, se nota muy poca diferencia, digamos, en los tonos, yo creo, ¿no? Incluso este también refleja la luz prácticamente igual. Vamos a darle un poquito de más intensidad con el dedo, voy primero con el de Paz. Es que es muy divertida. Es que, es que, es que veía sin palabras, de verdad, el efecto este es así como húmedo que deja. Voy a limpiarme el dedo, vamos con el otro de Natasha. Y la manera de reflejar la luz, como veis, es prácticamente igual en los dos. Yo creo que diferencias hay muy pocas, así a alguien que te vea o que se fije y lo haya expuesto es muy, muy difícil, yo creo, diferenciar uno de otro. Quizás el de Natasha tiene un punto más rosado que el de Paz, pero cuando se aplica con el dedo o con la brocha, no. Bueno, de todos modos, voy a haceros los swatches, ¿vale? Vamos a ver el de Paz, a ver, me voy a dejar brazo libre. Bueno, lo voy a poner aquí en la mano. Voy a poner aquí en medio el de Paz y le vamos haciendo así a los lados amigos. Vale, ese sería el de Paz, a ver si lo pilla bien aquí. Es que es súper, súper bonito. Vamos a ponerle el de Natasha, que ahora aquí sí vais a notar bastante diferencia en el tono, aunque luego ya os digo que no se aprecia tanto. Veis que es como más rosa el de Natasha y el de Paz parece como más tirando a coral. Voy a coger también el de la colección anterior de Paz Magrass, que este es también rosita, lo que pasa que este no es duocromo. Y ya están Ultra Glow y mira que este era Glow. A ver. Voy a poner aquí. Veis que la manera de reflejar la luz es completamente diferente en este. Vamos también con el de Charlotte Tilbury, que también es así como rosado. Lo voy a poner a ver aquí. También se hace mega bastante, pero va como en otra gama no tan reflectante, diría yo. O sí, no sé. Ya no sé, aquí se ve mucho brillo por todos lados. Vale, voy a poner también la anterior de Natasha y la de Nia New. Que este sí es más doradito. Vamos a ponerlo aquí. Vale, ya por último lo voy a comparar también con la paleta esta de Orla, que está este de aquí, que es también así como... Este incluso, que es así rosadito, que esta paleta también tiene muchísima potencia. Y lo vamos a poner, a ver, aquí. Vale, yo espero que podáis apreciar los tonos. De todos modos, el otro día me lo hice también a la luz del sol. Y os lo dejaré también por aquí la fotillo. Vale, así que resumiendo, si tenéis el de Natasha, es muy parecido. Si no lo tenéis, incluso yo creo que si lo tenéis lo necesitáis también. Es que de verdad, si os gusta la potencia, eso sí. Si no sois de iluminadores potentes, olvidaros directamente. Porque es que es demasiado, demasiado. Y el envase en rosa, de verdad, me parece súper bonito. Porque veis, es rosa, pero es un rosa como metálico. Aquí lleva como un efecto un poquito mate, pero aquí ya lleva todo el brillo. Y de verdad que es monísimo. Y su espejito y todo, me ha encantado mucho. Mucho, mucho, pero mucho. Así que nada, ya sabéis que mis vídeos no sirven de ayuda para no comprar. Contadme de todo el batiburrillo que me he puesto por aquí. Cuál os gusta más, cuál os gusta menos. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Gracias. 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 Gracias.